Para dar cumplimiento a lo ordenado por esta santera mediante acuerdos número 150 de fecha 14 de septiembre del año expulso, llevaremos a cabo esta sesión solemne bajo el siguiente orden de directo. Pase de lista y declaratoria del voto. Apertura de la sesión. Designación de las comisiones de ceremonial. Receso. Recepción de los representantes de los poderes ejecutivo y judicial. Reanudación de la sesión. Ventaje del presidente del Congreso del Estado. Entrega del premio estatal María Lavallorina de Mérida del Estado. Palabras del galardonado. Clausura de la sesión en el cuarto periodo extraordinario de sesiones. Hidro capitales. Se reanuda esta sesión. Agradecemos la presencia del licenciado Fernando Contreras René, gobernador constitucional del Estado. En las postremerías de su encargo, esta sexagésima legislatura cumple un compromiso que por ética y convicción era imposible postergar. Y por cuanto a que se distingue un acto de justicia. Hoy entregamos por primera oración el premio estatal María Lavallorina Benemérita del Estado. Esta máxima distinción que el Poder Legislativo otorga una vez cada tres años, lleva el nombre de la mujer campechana más distinguida de todo el siglo XX. Única mujer designada Benemérita del Estado y única mujer cuyo nombre está inscrito en el mulo de honor de este salón de sesiones. El premio está destinado para los campechanos que por sus méritos excepcionales se han distinguido por su contribución a la promoción y defensa de los derechos humanos o cualesquiera otros valores sociales o manifestaciones culturales. Gracias. Cuando fui entrevistado para hacerme saber que las señoras diputadas y los señores diputados de esta legislatura habían resuelto entregarme el premio estatal María Lavallorina Benemérita del Estado, ocurrió lo que otros habían intentado sin mucho éxito. Me quedé sin palabras, callada, todavía andan eso. Sabía que esta es la primera vez que se entrega a este premio. Sabía que es la más alta distinción que otorga el Poder Legislativo de Campeche. Sabía que el premio implica un reconocimiento a méritos excepcionales que hayan hecho posible, una contribución del premiado al fortalecimiento de los derechos humanos o a cualesquiera otros valores sociales o manifestaciones culturales que contribuyan al bien del Estado. ¿Qué he hecho para merecer esto? No lo sé. Lo que sí sé es que me han motivado sobradamente para hacer todo lo que esté a mi alcance para darles, a quienes se han mostrado tan generosos conmigo, motivos renovados para unir a la presunción, la comprobación de un acierto.